En la tercera mesa de trabajo desarrollado en la ciudad de Huacho, entre las autoridades locales, provinciales y regionales de Pasco y Lima provincias, se conformó la Junta de Coordinación Interregional y su órgano consultor de Secretaría Técnica, con la finalidad de viabilizar la construcción de la carretera interandino Picoy-Pucará. Esta carretera tiene un tramo de 32 kilómetros y unirá varios poblados del distrito de Santa Leonor en la provincia de Huahura y el distrito de Huayay de la provincia y región Pasco, según informó el gerente general del gobierno regional de Lima, doctor Luis Enrique Fernández Estrella, por la importancia que tiene dicha carretera, el mismo que el presidente Javier Alvarado está apoyando la viabilización de dicho proyecto. Hay una directiva 05 en 2010, en la cual necesariamente para hacer obras a nivel interregional tiene que haber una junta y también conformar un comité técnico, un comité de secretaría técnica, así es que esa es la propuesta que nosotros hemos alcanzado como gobierno regional de Lima, ha sido aceptado por los participantes y creo que con la conformación de esta junta interregional y con la del comité técnico definitivamente vamos a continuar avanzando. Ya hay una fecha en donde se van a reunir los técnicos tanto del gobierno regional de Lima como el gobierno regional de Pasco, así como los jefes de infraestructura y de la OPI de ambos gobiernos regionales, más los técnicos de la municipalidad de Santa León de Santa León. Es una carretera que ha sido esperada por muchos años y pues es la que se concreta. Ahora, ¿el presidente regional tiene ya una directiva específica para que se una tanto Picoy con Guayay? Definitivamente. El día martes en la noche se tocó el tema con los alcaldes provinciales, con el alcalde provincial y con el alcalde distrital de Santa León y hay una ya predisposición de poder políticamente apoyar la construcción de esta carretera y sobre todo pues ya dependerá del aspecto técnico para que nosotros podamos hacer la inversión que nos corresponde, porque acá hay dos inversiones, tanto de la región Pasco como de la región de Lima. ¿Qué va a permitir esta unión? Unir a dos pueblos en menos de 40 minutos la gente de Cerro de Pasco, de Guayay, sobre todo de la zona de Guayay, estaría aquí en Huacho. Unir a dos pueblos en menos de 40 minutos la gente de Cerro de Pasco.